Las flores y las plantas mueren por exceso que por falta de agua, la falta de oxígeno en las raíces o los hongos. A diferencia de las plantas, las flores tienden a cortarse las raíces, ya sea para darse de regalo, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!